La mejor manera de decir Te quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Que de verdad se llaman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Aunque mi voz estará Un dentro de tu alma Música romántica Música romántica La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Música romántica Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Música romántica Llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Música llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Ovación para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Te puedo acariciar El sal veo Gracias por ver el video.